Vamos a crear con los medios alternativos de política pública que se va a traducir en una ley y que se va a traducir en decretos y resoluciones para mejorar este sector del país. Los medios alternativos y comunitarios son el corazón de la democracia, son el corazón, llegan a las zonas donde muchos de nosotros no llegan, hacen patria, hacen paz, son realmente muy importantes y con ellos queremos trabajar en varios frentes. Primero, aumentar el espectro para los medios alternativos por lo menos que el 10% de la pauta oficial quede en los medios alternativos y comunitarios. Revisar todo el tema de crear un Consejo Nacional de Medios Alternativos para construir la media con el gobierno. Ver el tema de las contribuciones, discutir los temas de salud y asimismo que están muy altos para los medios en este momento y muchos otros temas de regulación que queremos trabajar desde este Congreso. Entonces, felices de estar en el Congreso, felices de estar con 1.500 medios alternativos y comunitarios y vamos a trabajar, insisto, en los temas de regulación, reducción de contribuciones, estudiar mínimo el 10% de la pauta oficial debe ser para este sector, trabajar en los temas de fortalecimiento y multipantalla, en los temas de seguridad de los líderes, muchos son líderes sociales al mismo tiempo que tienen sus medios comunitarios, son de hecho líderes sociales y estamos trabajando con ellos para poder dar las conclusiones el día de mañana, en la tarde nos estará acompañando el señor presidente de la República y un evento muy importante para el Instituto de Parcología y un evento muy importante para el Instituto de Parcología.